Otras ediciones. Tras el parón obligado por la pandemia y gracias a la evolución favorable de los datos del COVID, el Café de Levante retoma la sexta edición del Certamen Literario Historias del Café. Una cita que pretende reabrir un espacio a la expresión literaria en una ciudad como Cádiz, en la que estos establecimientos cumplieron un importante papel en la vida social y cultural a lo largo de su historia y que en este momento se hace tan necesario. Es un día grande para el café porque retomamos, después de esta terrible pandemia, la cultura. La cultura con el sexto concurso Historias del Café, nuestro concurso de relatos, nuestro concurso rey y además lo hacemos con un jurado que es el jurado que le hubiera gustado al autor del que lo comienza. El presidente del jurado, Jesús Fernández Palacios, ha señalado que podrán participar en el Certamen todas las personas mayores de 18 años y solo se podrá presentar un relato por participante. El estilo será narrativa y el texto tendrá una extensión que podrán oscilar entre los 5.500 y los 6.000 caracteres. Solamente se puede presentar un relato por cada participante. Y el plazo de presentación es hasta las 23.59 horas del día 31 de enero de 2022. Por último, el hijo del escritor, José Manuel Caballero Bonal, Alejandro Caballero, ha leído el texto introductorio que tendrán que continuar los participantes. La temática girará en torno a un café y su relación con la cultura. La mujer se detuvo poco antes de llegar a la puerta. Fue como si la hubiese inmovilizado una sensación repentina de recelo o de alarma. Apenas la separaban unos pasos del café de levante, abierta aún a aquellas horas. La mujer parecía observar la disposición de las sombras en la acera. Titubeó todavía un momento antes de acercarse finalmente a la puerta.